Como estan? No habido un correo con alguien Y aqui con Josef A jugando a microtex ¿Failes a fray? Si No le van a aparecer los froncos Mmm Seguiremos con lo de la Casa embrujada El lunes a orejos El lunes esperen Podemos subir 3 videos De los otros 3 Que se pasaran por aqui Ok? No, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Ya no lo acabamos Pero no lo atino Y tambien nos quería hacer este Estoy calvito Miren a el Malito LOL Y yo tambien ahorita Me acabo de bañar Miren Un saludo En la No Ay No No Pien C- Sí Y ¡Suscríbete al canal!